Eli Ugil, compositor de nada de SOE, es el administrador de MetoHombres, el hombre que pidió PAX, que amenazó de muerte a Dana Corres, y que pidió aplicar un caso Colosio vs. AMLO. Regeneración, 15 de abril del 2019. Durante este día, colectivas y activistas feministas dieron a conocer quién es la persona que está detrás de la cuenta de MetoHombres, el perfil que se ha encargado de incitar violencia y misoginia, es decir, odio contra las mujeres. Mediante un comunicado, mujeres dieron a conocer que el sujeto que ha amenazado de muerte a la activista, consultora y asesora parlamentaria, Dana Corres, detrás de la cuenta de Twitter MetoHombres es nada más y nada menos que Eli Ugil, de 28 años. ¿Quién? Quizás se pregunten. Lo más relevante de este autor de violencia en otro ámbito fue componer la canción Nada de la banda SOE. En cuanto a su trayectoria de violencia y deseos de asesinato, se lograron ver desde el pasado 6 de mayo de 2018, cuando Eli Ugil fue visible no por su música sino por incitar al odio en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras expresó su apoyo al periodista Ricardo Alemán, y deseó que le apliquen el Colosio al mandatario federal. Aquí te presentamos lo que declararon las mujeres que lograron identificar su identidad, quienes lo identificaron por un tatuaje, y por la colaboración de las personas que lo vieron llegar a una entrevista. Sabemos que quien está detrás de la cuenta de Tom Empower, se trata quien dice ser un ex colaborador de la banda SOE y quien, además, afirma ser compositor musical y quien para efectos del acoso, y amenazas desde esa cuenta se ha hecho llamar Dante. Sabemos que es el debido a características físicas que fueron grabadas, y fotografiadas el día 8 de abril en las instalaciones de ABC Radio donde se llevó a cabo una mesa de debate con la participación de Dana Corre, Martín Vivanco y Penile y Ramírez. Las fotografías muestran a un hombre alto, encapuchado, delgado, vestido con un saco azul y un pantalón gris oscuro, además de un tatuaje muy característico en el antebrazo derecho. Por otra parte, en su mano derecha es posible ver un anillo de un macho cabrío. Dante ha manifestado que asiste encapuchado a entrevistas debido a que no quería que se confundiera su trabajo con el movimiento. Ha referido que es un músico famoso que ha ganado el Grammy en diversos espacios. Se adjuntan las fotografías tomadas el día 8 de abril. Al indagar sobre las sospechas que han sido referidas por diversas personas, sabemos hoy que se trata de Elihu Gil, de 28 años. Si se comparan las fotografías de sus redes sociales, Twitter e Instagram, sabemos que es la misma persona. Coinciden el tatuaje, el anillo, las características físicas y la voz. Aunado a ello, este personaje se encuentra grabado en diversas cámaras de seguridad, y existen varios testigos que lo vieron sin máscara, estos testigos refieren que se trata de la misma persona. Por último, recordarles a los medios de comunicación, y a la ciudadanía en general que la violencia contra las mujeres comienza en los actos más sutiles y que parecen simples, bromas, comentarios ligeros, etc. Pero que estos siempre escalan y que lo hacen a través de formas cada vez más agresivas de violencia. La violencia en línea y en redes sociales es un fenómeno que busca callar las denuncias de las mujeres y que no podemos permitir. Queremos espacios seguros para las mujeres, y para ello nos toca identificar y entender la violencia que éstas viven, cualquiera que sea su gravedad. Nos toca exigir al Estado las medidas pertinentes para garantizar procesos de denuncia apegados a los derechos de las mujeres y que garanticen su seguridad. Personas como el Hugh Hill que instigan a la violencia, y que contribuyen al discurso de odio contra las mujeres no deben poder amplificar su voz que llama a la violencia en los medios. El Hugh Hill amenazó a la activista Dana Corres en redes sociales acusándola de ser quien denunciara anónimamente por acoso a Armando Vega Gil, cosa que ella refiere es falsa dado que nunca conoció a Vega Gil, y, además, instigando al odio desde la cuenta Meto Menpower, cuenta que ya ha sido suspendida, y amenazando con frases como ya saben qué hacer, saquen la artillería pesada seguido de Rir o me seré male. Hacemos responsable de cualquier ataque contra Dana Corres o contra cualquiera de las mujeres organizadas en grupos de denuncia del Meto Onxael y un Hugh Hill Rodríguez. Ya Dana Corres ha levantado una denuncia en su contra por las claras amenazas que envió desde las redes sociales instigando a más usuarios a la violencia en su contra. Sabemos que el Hugh Hill es una persona que pudiera resultar peligrosa, que parece tener problemas de adicciones, y que en el pasado ha estado vinculado a escándalos de índole violenta en el caso de León Larregui, por ejemplo, al desearle la muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador. Al parecer, el Hugh era amigo de Armando Vega Gilly, contra la última voluntad de este, ha levantado cuentas que llaman a la violencia contra las mujeres y las amenaza. Su cuenta de Twitter donde se puede dar cuenta de más información sobre esta persona es arroba gillel Hugh. ¡Gracias! ¡Gracias!